Sintiéndolo mucho, hoy escribo un tema y lucho Intento despertar para encontrar otro cartucho Y disparar al cielo, una bala envenenada Cuando me fui de mi sol y este me dejó sin nada Son palabras casi enmarcadas en un marco Pude sentir el mar pilotando este barco Ya estoy harto y ya no hay nada que me inspira Solo fumo más y activa un día más en otro banco Y tantos momentos que no pude superar Los tuve que aguantar y afronté las realidades Más pensar que tantas ganas se resisten Y es que mi alma hoy desiste ante esta crueldad No puedo programar mi vida tal cual es la sociedad Mi destino no está escrito y lo tengo que guiar Si marcho atrás me acerco a la tormenta Las palabras cuentan toda mi debilidad Cuando estoy despierto pienso en el momento lento Enfrento lo malo, lo bueno y muero en el intento Tiento la suerte sin temer que pasará Siento que soy fuerte y aumenta mi debilidad La fragilidad me hace caer, no vencer Creer sin intentarlo es lo que nos hace perder Si puedo podré lo tendré y lo lograré Si mi mente dice no, no lo haré y después te contaré Que cada mes soy un hombre diferente Algo delincuente, impertinente, simplemente vente Sigo libremente, vivo brevemente, sobre todo firmemente Con los pies en el presente La miel de la vida, del orgasmo día a día Sin problemas ni movidas Cuando el corazón respira, la rabia y agonía Adorce en todas mis salidas Pero cruzo la paliza para no ser una momia Obvio, que se cruzan dos caminos Donde el cielo y el abismo luchan por no estar cautivos Sigo en el nido como un animal herido Mi curandero es la rima, pero cuando estaré vivo Obvio, que se cruzan dos caminos Donde el cielo y el abismo luchan por no estar cautivos Sigo en el nido como un animal herido Mi curandero es la rima, pero cuando estaré vivo Adorce en el nido como un animal herido Gracias por ver el video.